Jesús estaba ahí en la cruz ya en lo último dice todo se ha cumplido esa palabra todo se ha cumplido viene del griego tetelestai y lo que está diciendo es que cuando él dice tetelestai todo se ha cumplido el precio fue pagado la obra fue completa el precio por nuestros pecados la redención de nuestros pecados fue completa se perfeccionó se hizo tetelestai y sabe tetelestai es un verbo que está en perfecto indicativo este verbo perfecto cuando usted encuentra en la biblia un verbo perfecto lo que está diciendo es habla un poco del pasado o pareciera que es del pasado pero el énfasis del autor es en el presente todo se ha cumplido y pareciera pasado pero ese todo se ha cumplido el énfasis es en lo que usted y yo recibimos en el presente todo se ha cumplido es decir el pago por nuestros pecados se está haciendo presente